Si asimilas esta gran verdad que te voy a decir, siempre actuarás de la forma correcta para recuperar a tu ex. Y esta gran verdad es... Sería muy fácil decirte que la culpa es de tu ex, que no te supo valorar, pero todo esto no hará que le recuperes. Sea de quien sea la culpa, lo que piensa o ha hecho tu ex, no lo puedes cambiar. Si tu ex te ha dejado por otra persona, por ejemplo, por mucho que le culpes si quieres recuperarle, eso no te va a ayudar. Aunque yo no recuperaría a alguien que me ha dejado por otro, pero bueno. Lo que sí que te va a ayudar será ver tus errores. Ese día puntual que todo comenzó a decaer, o esas cosas que pasaste por alto y le quitaste importancia, pero que comenzaron a ser el principio del fin. Puede que incluso no te dieras cuenta de las excusas que te ponía, que realmente te creyeras que estaba estresado o cansado para no tener sexo contigo desde hacía más de un mes. Puede que en el fondo te diera miedo y te costara admitir la realidad, pero tu ex le perdiste por algo y debes corregir ese algo tanto para recuperarle como para que no vuelva a estropearse la relación. A menudo en el amor nos engañamos a nosotros mismos para creer lo que queremos creer. Pensamos que alguien siempre está ocupado y lo justificamos cuando en realidad no nos quiere y por eso prefiere dedicar el tiempo a otra cosa. Pensamos que no quiere ser eso desde hace dos meses por estrés, cuando precisamente el estrés es con lo que mejor funciona el ser eso. Pensamos que ya no es cariñoso y atento porque se ha vuelto descuidado y no porque nos esté dejando de querer. Y así nos mentimos en el amor una y otra vez para creer lo que queremos creer en vez de ver la realidad y solucionar dicha realidad. Para poder recuperar a tu ex lo que siempre debes hacer y tener claro es ver la verdad, sea buena o sea mala, es la única que te dará lo que necesitas para recuperar a tu ex. Por ejemplo, ¿es una realidad que un ex que te ha dejado no sienta amor por ti y no te quiera en su vida? Sí, entonces ¿por qué esperas que converse contigo y te decepciona si no lo hace? ¿O te sorprende que esté frío? Si aceptas la realidad que es que ya no te ama y no quiere estar contigo, estas situaciones frustrantes te van a ser más fáciles de asimilar y cambiar. En vez de estar enfadándote, protestando y confrontándote con tu ex porque no actúa como tú quieres que actúe. Podrás comenzar a trabajar buscando la forma de que converse y conecte más contigo para poder enamorarle de nuevo. Tal como te enseño paso a paso con técnicas y consejos que no verás en mis vídeos en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Lo encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Sigamos. Todo el tiempo que inviertes frustrándote, cabreándote, indignándote, puedes invertirlo en atraer a tu ex. Si asimilas esta gran verdad que te voy a decir, siempre actuarás de la forma correcta para recuperar a tu ex. Y esta gran verdad es que tu ex siempre se va a comportar como tu ex. Y esta forma de comportarse es no queriéndote ni amándote porque es tu ex, no tu pareja. Muchos piensan que por quedar con su ex, acostarse o hablar, la situación ya lo cambia todo por sí sola. Y la gran verdad es que hasta que no hayáis vuelto oficialmente, me da igual lo que haya pasado porque tu ex sigue siéndote tu ex y se comportará, si no todo el rato, en ciertos momentos como tu ex. Solo se convierte en tu pareja y actuará como tu pareja cuando volváis oficialmente. Mientras tanto, por mucho que creas que la relación avanza o que las cosas son distintas, no olvides que seguirá actuando como un ex porque lo sigue siendo tu ex. Muchos se sorprenden de que su ex esté jovial y a la siguiente semana apenas hablan, pero es que es tu ex, es normal, no tiene ningún compromiso contigo y así siempre va a actuar mientras sea tu ex. No esperes que te busque porque ya no es tu pareja, si tú no estás ahí detrás picando piedra semana a semana, intentando generar buenas conversaciones, conectando y haciendo que se enamore de ti de nuevo, nada cambiará. Porque sí, algún ex puede arrepentirse, en este mundo caprichoso de querer tenerlo todo, pues es normal, pero al igual que regresa, se vuelve a ir igual de rápido, cuando ya ha saciado esa emoción de ¿podría tenerle de nuevo? O cuando vuelve y se da cuenta que sigue todo igual y vuelve a no sentir. Porque es tu ex, el amor, quieras o no, se ha perdido para siempre y si no haces que se enamore de ti de nuevo, participando tú en el proceso activamente, no va a volver o al menos no va a quedarse. Ten en cuenta que hoy en día las relaciones son esporádicas, muchas sin compromiso o de ir y volver con un ex, pero lo que las caracteriza es que no duran ni dos semanas y eso a ti no te interesa. Así que sí, puede haber ex que te busquen y luego te ignoren, se acuesten contigo pero no quieran volver. No les dejes hacer eso contigo, si quieres que vuelva y se quede, no te lo juegues a la carta del ego de ¿volverá porque sí? O esperes que un ex actúe como pareja, cuando es tu ex ya no es tu pareja. Toda tu estrategia siempre debe tener en cuenta estos principios si quieres recuperar tu relación y que dure para siempre o al menos muchos, muchos años. Busca trabajar activamente para enamorar a tu ex de nuevo. Ese es el único pegamento que hace que la relación dure. Llevamos 15 años asesorando y nos especializamos en recuperar un ex para que dure, no para que a las dos semanas se vaya. Recuerda que nos puedes contratar para que te ayudemos con tu caso de forma totalmente personalizada y que no solo le recuperes, sino que dure casi para siempre. Contrátanos en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte solamente si te ha gustado. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!